hola chicos y chicos bienvenidos a mi canal hoy les voy a hablar sobre los beneficios del árnica para la belleza y la salud yo soy carla y subo vídeos sobre belleza y salud todos los lunes y jueves así que por favor suscríbete y activa el botón de notificaciones mejor conocido como campanita para que no te pierdas de ninguna notificación el árnica te va a ayudar a controlar dolores y a desinflamar tu cuerpo yo lo utilizo muy a menudo en forma de gel o de rolón y la puedes conseguir en algunas farmacias y tiendas naturistas pues conseguir la forma de crema también en tintura la tintura tienes que disolverla en agua tibia y es perfecta para tratar lo que es la artritis los dolores los moretones las contracturas musculares y cualquier cosa si tuviste un accidente te caíste puedes tratarte con árnica porque te va a ayudar a desinflamar a quitar el dolor también tiene un efecto astringente y mucha gente utiliza las tinturas para tratar la artritis remataudite simplemente colocándola en agua tibia y tomando baños perfecto si tienes una bañera colocando un poco de la tintura en agua tibia y remojando tu cuerpo para aliviar lo que son los dolores en la inflamación también podemos conseguir en el mercado algunas infusiones de árnica que podemos utilizar en el caso de que tengamos inflamación en las encías para hacer buches o cargarismos y esta planta también la llaman estornudadera en algunos países aunque es mejor conocida como árnica en todos lados estas infusiones también pueden ser tomadas por personas que tengan úlceras gástricas porque es excelente ya que es un efecto antiinflamatorio va a ir en vez de ser tópico va a ser por dentro por dentro de tu cuerpo también es utilizada en las infusiones para controlar la alopecia y la grasa en el cuero cabelludo así que te puedes preparar una infusión de árnica si la consigues de esta manera y colocarla en tu cuero cabelludo antes de bañarte durante unos 30 minutos para que pueda hacer efecto y también es excelente como les dije para la salud boca también la puedes utilizar para la cicatrización de las heridas para que no quede cicatriz y te cures más rápido y mucha gente utiliza la infusión para descongestionar las vidas nasales así que si siempre tienes un poco de moco sientes que estás tapado y todo eso tomar la infusión de árnica por lo menos una vez a la semana te va a ayudar un montón hay sitios o países donde también les llaman tabaco de montaña para mí es muy importante decirles los distintos nombres ya que de repente yo lo conozco como árnica y ustedes la conocen con otro nombre y no van a saber lo que les estoy diciendo y seguramente puede ser que la tengan en la línea de test de su supermercado en el herbolario donde van en la tienda turista la que existe normalmente o simplemente en la farmacia y no sabían todas las propiedades y bondades de este tipo de plantas y por último si vas al gimnasio y estás comenzando y tienes agujetas es decir dolores causados por el ácido láctico en el músculo cuando realizas ejercicio es excelente que después de esto te coloques un rolón con árnica que te va a ayudar a controlar los dolores bajar un poquito la inflamación y que pueda seguir como nuevo yendo al gimnasio bueno chicas y chicos estos son todos los usos que yo conozco del árnica la cual me parece excelente y utilizo bastante la verdad para para mi problema de cervical y las contracturas que siempre tengo en esa área por lo tanto he venido el día de hoy a recomendárselo si les ha gustado por favor háganme saber en la cajita de comentarios para que lo utilizan ustedes y compartan este vídeo con todas las personas que ustedes consideren que lo necesitan nos vemos una próxima oportunidad chao y